Número 2 Ya la quitaron Miren hay una gente en el pecho Que vayan deteniendo ahí la derrama Y los de aquí al lado derecho eso Terrible, esta terrible la situación Aquí necesitamos por lo menos 50 o 60 lanchas Si alguien más puede ayudar Si alguien más puede ayudar Agárrala aquí Agárrala de aquí De aquí agárrala ahí De la mano de atrás De la mano ahí De la parte Yo vengo de la planeta Tiene 3 días en la planeta y un día y medio en Guanacoa 400, no 1,400 familias recataron Miren lo que está viviendo Donde Honduras Esto es duro Necesitamos que todos los que tengan lanchas apoyen Para esto La situación que se está viviendo en Guanacoa Hay más de 200 familias atrapadas Hay varias lanchas que no pueden entrar allí Solo necesitan lanchas con motores grandes Nosotros veníamos a nuestras lanchas de aquí De la parte de la asociación de pescadores Vamos a ir a la parte de aquí Del canal de aquí de Chamber A Buenos Aires Campoarrojo Y lo que es El Nuevo Horizonte Eso es lo que estamos asignados para hoy Hay ayuda voluntaria Aquí no hay dinero No hay nada Todos esos voluntarios Para Ven por ti Mañana por mí Por eso Necesitamos ayuda de todos Con lo que puedan ayudar Porque hay bastante gente Que perdió sus cosas Yo sé que hay personas Que solo con su ropa Sin nada Pertenecia Esta gente No tiene comida No tiene nada Todos se necesitan También No 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 ¡Gracias!